Tras casi ocho horas de la lectura de la resolución y por más de diez días de audiencia, la jueza Yuli Baldión, del V Juzgado de Investigación Preparatoria Super Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, consideró que no existe elementos fuertes para señalar la existencia de una organización criminal, acusados de los presuntos delitos de cohecho y negociación incompatible. Es cierto que el Ministerio Público los ha incautado y ha mencionado que se encuentra ingresadas a la cuenta de Banco de la Nación y además que ya se instauró un proceso por lavado de activos. No se advierte de actos concretos que los procesados estén pretendiendo perturbar la actividad probatoria. No se menciona con elementos de convicción que afirmen tal inferencia. Aunque se debe tener en cuenta que el Ministerio Público ya habría asegurado todos los elementos de prueba, todos los elementos de convicción que me permitirán en el momento correspondiente al Ministerio Público acreditar las imputaciones que realiza. Por tanto, si el Ministerio Público ya ejecutó las medidas de allanamiento e incautación de bienes, no ha señalado cuál estaría pendiente de asegurar y podría constituir un riesgo de obstaculización por parte de los procesados, aunque señala que se encuentran pendientes las posteriores etapas procesales. No obstante, dicha afirmación no responde a la expectativa que exige peligrosismo procesal, que exige la concurrencia de un peligro o riesgo procesal concreto para justificar la prisión preventiva. Consideramos que en este caso particular de todos los investigados no se ha señalado qué cuestión estaría pendiente de asegurar y podría constituir el riesgo de obstaculización por parte de los procesados. Para conducir en Huancayo y Satipo, basándose en conversaciones telefónicas y chats vía WhatsApp, donde se evidencian coordinaciones en ese sentido, que incluso estaban al tanto de la orden de allanamiento y detención que se realizó el 15 de junio. Por eso se declaró infundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva para 20 investigados en el caso, los dinámicos del centro. Contra los 20 procesados, el Poder Judicial terminó dictando comparecencia con restricciones, donde se incluye reglas de conducta, como no cambiar de domicilio sin avisar a las autoridades y recurrir mensualmente a reportarse ante la sede judicial. En consecuencia, se impone a los procesados Eduardo Daniel Reyes Alguerrán, Juan Luis Romualdo de Capoma Manrique, Arturo William Cárdenas Sobar, José Eduardo Bendezu Gutarra, Marina Asunción Vázquez López, Francisco Muera Santana, Delio Antonio Caizaguana Martínez, José Laguna Salabarado, Richard Guillermo Mendoza Tixi, Félix Cirilo Mendoza Vilcahuamán, Miranda Vilcahuamán, José Eduardo Terrazo Jesús, Raúl Armando Córdoba Luna, César Fulgencio, Maita Barreto, Eidel Bernisael Núñez Gutiérrez, Máximo Rojas Pauca, Maita Barreto, César Fulgencio, Eidel Bernisael Núñez Gutiérrez, Máximo Rojas Pauca, Guillermo Víctor Munguí Arteaga, Alejandro Rojas Benítez, Hernán Víctor Guaranga Lizardo, Jack Cristian, Quispe Baltazar y Alfredo Rivera Santana. La comparecencia restringida. Bajo las siguientes reglas de conducta. No variar de domicilio sin autorización de jugado. La obligación de concurrir al Ministerio Público o jugado las veces que sean requeridos. La prohibición de comunicarse entre los procesados. La prohibición de comunicarse con cualquiera de forma o modo o aproximarse a las personas que sean relacionadas con cada uno de los hechos que el Ministerio Público viene investigando. Concurrir al Ministerio Público a firmar mensualmente para justificar sus actividades. Ofíciese a las comisarías donde se encuentren detenidos dos presentados procesados para su inmediata libertad, siempre que no exista un dato de detención dictada por la autoridad competente. Imponer asimismo la suma de 5.000 soles el pago de caución que deberán abonar los presentados en el plazo de 5 días hábiles, los que serán computados a partir de la fecha, por lo cual deberán efectuar el pago en el Banco de Nación a nombre de este órgano jurisdiccional. Exhortar al representante del Ministerio Público realice el control de las reglas de conducta impuestas a los investigados. Estas conversaciones no proyectan para considerarlas como fuertes elementos de convicción. En efecto, se advierte temas referidos al personal, inclusive la resolución de un contrato. Que dicho sea de paso, sería una injerencia que tendría, pero no resulta suficiente para determinar en qué efecto el procesado podría ser sentenciado. Se requiere otros documentos que refuercen el alcance con alto grado de efectividad, los altos y graves fundados elementos de convicción. Señaló la jueza al evaluar el caso de Arturo Cárdenas Tobar, secretario nacional de Perú libre, quien se encuentra prófugo. No resulta de gravedad las pruebas. Por lo menos ahora. Se requiere actos adicionales que corroboren. Los mismos elementos de convicción fueron usados para el delito de negociación incompatible. El Ministerio Público no ha cumplido con la exigencia prevista. Solo está fundada en la declaración de colaboración eficaz que resulta insuficiente por ahora. Revelaría la presunta comisión de ilícito penal que amerita investigación. Pero no graves y fuertes sospechas para aplicar una sanción tan drástica. Comentó Valdión al evaluar el caso de Marina Vásquez, sindicada de haber hecho coordinaciones telefónicas con Cárdenas y Bendezú. La fiscal adjunta Vivian Villaverde, del despacho del fiscal provisional anticorrupción Bonnie Bautista, anunció que apelará al rechazo de la prisión preventiva. Horas después, a través de las redes sociales, los ex prófugos Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú, este último ex director de transportes, se pronunció asegurando ser inocente y que se hizo justicia. La investigación continuará tras la decisión de la jueza que no aceptó la prisión preventiva, pero tampoco declaró como inocentes a los 38 investigados, de los cuales se cuenta con 2.000 audios reales que muestran cómo se realizaban las coordinaciones y manejos de entidades públicas de integrantes de Perú Libre.